Eliseo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Seyma. ¿Cómo le va? ¡Qué miedo! ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Por qué miedo? Si es más bueno. Escuchame una cosa, Franchela. ¿Cómo es que decís? Son los hijos de puta. ¿Cómo es que decís? ¿Cómo decís? Estos hijos de puta. Putear bien es un arte. Putear bien es, ¿viste? Franchela único. La nata y Franchela son buenos.